Hola que tal amigos y amigas del canal Corralero de Chile www.rodeotv.cl Sean todos muy bienvenidos a disfrutar del cuarto animal del Rodeo Inter Asociaciones o organizado por el Club de Rodeo Chileno de Tezmuco Tres puntos buenos Llego a derecha cero puntos Tres puntos buenos Carrera Corría siete puntos buenos Corren la collera siete de la Asociación Cautil Con los clientes de Julio y Julio Santos En Timnao y Huichicheo con once puntos buenos Jimenez y Vergara a la puerta Un punto bueno Rafa cero puntos Tres puntos buenos Cuatro puntos buenos Carrera Corría ocho puntos buenos Corren la collera diez de la Asociación Oquíguis Con los clientes de Julio y Julio y Pedro y Pablo Vergara En la Chusca y Arisca con dieciséis puntos buenos Carrera la espuelita con Varela y Espinoza A la puerta Un punto bueno Cero punto Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera Correa, siete puntos buenos Corren La Collera Once De la Asociación Cordillera Cero la espuelita Rolando Varela y Leonardo Espinosa En cortesana y plegaria Con doce puntos buenos Cero al principio Con pozo y pozo la puerta Un punto bueno Llego a la derecha en la ataca, cero puntos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera Correa, siete puntos buenos Corren La Collera Doce De la Asociación Talca Cero al principio Con los guinetes, señores José Manuel Pozo y Alejandro Pozo En astil y espuma Con doce puntos buenos Cero al ideal Con García y Palma a la puerta Cero a la derecha en la ataca, cero a la derecha Un punto bueno Un punto bueno Tres puntos buenos Carrera Correa Carrera Correa, siete puntos buenos Corren La Collera Catorce De la Asociación Río Cauti Cero al ideal Con los guinetes, señores Leonardo, Andrés García y Patricio Palma En endiosada y estafeta Con once puntos buenos Franco y Donoso La puerta Un punto bueno Rafa, cero punto Cero punto Y agua abierta En la zona postura Cero punto Carrera Correa Un punto bueno Corren La Collera 24 De la Asociación Río Cauti Con los guinetes, señores Felipe Franco Raúl Donoso En Doña Maca y Campanaria Con diecisiete puntos buenos Cero Michelita Con Guzmán y Ávila A la puerta Cero Rosal Enseguida Punto malo Dos puntos malos El novillo cortó Banderas Salía Un punto malo Tres puntos buenos Carrera corría Un punto malo Corren La Collera 26 De la Asociación Río Cauti Cero Michelita Con los guinetes, señores Gonzalo Guzmán Y Alfonso Ávila En reclute y estrago Con diez puntos buenos Cero Rosal Con Riva Y Urzú A la puerta Un punto bueno Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera corría Diez puntos buenos Corren La Collera 31 De la Asociación Cauti Cero Rosal Con los guinetes, señores Eduardo Río Y Patricio Súa En refajo Y chonchón Con catorce puntos buenos Cero Santa Toñita Y Doña Josefa Con Rorí Y Salas A la puerta Última Collera Del tercero Un punto bueno Tres puntos buenos Tres puntos buenos Cero punto Otro abierto Cero punto Carrera corría Cuatro puntos buenos Corren Dando término Al tercer animal La Collera Número 32 De la Asociación Río Gautil Criagero Santa Toñita Y Doña Josefa Con los guinetes, señores Jesús Rodríguez Y Eduardo Salas En Boticaria De la Ilusión Con diez puntos buenos Un punto bueno Cero punto Dos puntos malos Tres puntos buenos Carrera corría Dos puntos buenos El cuarto animal Lo corren Las seis Colleras De más alto puntaje En esta oportunidad Corren seis Colleras Al cuarto animal De diecinueve Puntos para arriba Son la siguiente Con su puntaje La Collera Seis De la Asociación Río Gautil Criaron los Comibüe Con los guinetes Galvez y Galvez En Comodita Y Curagüilla Con veinte puntos buenos Coyera siete De la Asociación Cautil Con los guinetes Santo y Santo En Tirnao Y Chichó Con diecinueve Puntos buenos Colleras diez De la Asociación O'Higgins Con los guinetes Jiménez Y Begarán La Chuca Y Arisca Con veintitrés Puntos buenos Collera once De la Asociación Cordillera Criaron las Con Varela Y Espinosa En Cortesana Y Plegraria Con diecinueve Puntos buenos Collera doce De la Asociación Talca Criaron el principio Con los guinetes Pozo y Pozo Nastil Y Espuma Con diecinueve Puntos buenos Y Collera veintiséis De la Asociación Río Gautil Criaron Michelita Con los guinetes Guzmán Y Ávila En Recluta Y Estrago Con veinte Puntos buenos Corren Por el cuarto animal La Collera seis De la Asociación Río Gautil Criaron los copiwe Con los guinetes Señores Luis y Eduard Galvez En Comodita Y Curagüilla Con veinte Puntos buenos Santo y santo A la fuerza Un punto bueno Un punto bueno Atacar sin remate Cero punto Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera Correa Siete puntos buenos Corren La Collera Número siete De la Asociación San Cautil Con los guinetes Señores Julio Y Julio Santos En Sinao Y Huichicheo Con diecinueve Puntos buenos Jiménez Y Vergara A la puerta Un punto bueno Un punto bueno Caballo derecho En la zona de postura Cero punto Tres puntos buenos Cero punto Carrera Correa Cuatro puntos buenos Corren La Collera Diez De la Asociación O'Higgins Con los guinetes Señores Felipe Jiménez Y Pedro Pablo Vergara En la Chusca Y Arisca Con veintitrés Puntos buenos Criaron la espuelita Con Varela Y Espinosa En la puerta Un punto bueno Raspa Cero punto Llego a derecha En la taja Cero punto Cero punto Carrera Correa Un punto bueno Corren La Collera Once De la Asociación Cordillera Criaron la espuelita Con los guinetes Señores Rolando Varela Y Leonardo Espinosa En cortesana Y plegaria Con diecinueve Puntos buenos Criaron el principio Con pozo y pozo A la puerta Un punto bueno Raspa Cero punto Cero punto Dos puntos buenos Dos puntos buenos El noillo No fue en quinchado Cero puntos Carrera Correa Tres puntos buenos Corren La Collera Doce De la Asociación Talca Quiero al principio Con los guinetes Señores José Manuel Pozo Y Alejandro Pozo En astil y espuma Con diecinueve Puntos buenos Criaron Michelita Con Guzmán Y Ávila La Puerta Última Collera Un punto bueno El noillo Cortó bandera Salía Un punto malo Caballo se abrió La entrada La tajada Cero punto Cero punto Carrera Correa Cero punto Corren Dando término Al cuarto animal La Collera 26 De la Asociación Río Cautil Criaron Michelita Con los guinetes Señores Gonzalo Guzmán Y Alfonso Ávila En reclute Y estrago Con veinte Puntos buenos Un punto Bueno Caballo derecho Cuatro puntos Carrera Correa Cinco puntos Buenos Esperemos Esperemos que hayan Disfrutado De este rodeo Y el resultado Lo da el secretario Don Sergio Martinovich A continuación Resultado final De la serie Campeones Campeones De este rodeo La Collera Número 6 De la Asociación Río Cautil Criaron Los copihues Con los guinetes Señores Luis Eduardo Calves En Comodita Y Curagüilla Con veintisiete Puntos buenos Segundos Campeones La Collera 26 De la Asociación Río Cautil Criaron Michelita Con los guinetes Señores Gonzalo Guzmán Y Alfonso Ávila En recluta Y estrago Con veinticinco Puntos buenos Terceros campeones La Collera 10 De la Asociación O'Higgins Con los guinetes Señores Felipe Jiménez Y Pedro Paolo Bergar La Chusca Y Arisca Con veinticuatro Puntos buenos Usted lo vio primero En el canal Corredero de Chile www.rodeotv.cl